De 10 conductores de buses de transporte urbano en Guayaquil fueron citados por llevar exceso de pasajeros. La infracción fue detectada durante el operativo ejecutado por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el kilómetro 9 de la vía a la costa. Pasajeros de pie y algunos sentados en los estribos de los buses fue lo detectado durante el control. Para algunos conductores esto solo ocurre en hora pico en este sector de la ciudad. Pero es hora pico nomás, un par de horas nomás, una o dos horas. Y ahí sí, es muerto ya casi ya. Exactamente. Hay mucha cantidad de pasajeros. Solo de mañana nomás, de mañana nomás, hora pico nomás, una o dos horas nada más. Otro chofer que fue citado negó que llevaba exceso de pasajeros. 30 pasajeros que llevo sentados y aquí no llevo exactamente ni 10 parados, 40 pasajeros, eso es lo que llevo. ¿Puede contarlo usted? En el control que fue ejecutado en el kilómetro 9 de la vía a la costa, se citaron a más de 10 conductores. Se nota que hay exceso de pasajeros en los buses, lo cual es peligroso viajar en el estribo. Entonces estamos haciendo la multa. ¿Cuál es la multa? Son 152 dólares. ¿Puntos menos en la licencia de conducir? Adicional tienen un descuento de puntos en su licencia de conducir. Ellos dicen que hay mucha afluencia de pasajeros en este lugar y por ello lo hacen en la hora pico. ¿Esto es prohibido por el tema de seguridad? ¿Pico de los ciudadanos? Deberían manejar su frecuencia, pedir la autorización respectiva y aumentar el número de frecuencias de sus unidades en ese horario. La manera, el modo, sí hay. No es el hecho de que no hay control y yo meto pasajeros, no se puede hacer eso. Es peligroso. Además, en el operativo quedó retenido un bus por estar en mal estado y una volqueta, debido a que el conductor no tenía el tipo de licencia que correspondía. Yelena, para la Satellera, Manoticias.